Esta es una campaña cívica de la revista Ser Emprendedores y Ser TV Luz. Señor Eugenio, y a último les voy a invitar a todos los cintureños, a todos los centros valletaucanos, aquí a la Junta de Corazón del Valle, a que salgan a votar, que salgan a votar el domingo, es la invitación, hágalo por su candidato, su preferencia, hágalo por el candidato que usted considere que merece su voto de confianza, que usted le va a dar ese poder de que él tome las decisiones y por eso pues es lo que buscamos de que Colombia salga en paz a votar. Y ya que eso puede ser también en la zona rural, invitamos a los de Alta Montaña que también salgan a votar y hacer uso de ese derecho al voto que tanto tiempo fue oculto y guardado porque no lo podían hacer hoy, con agrado, con gusto, con satisfacción, salgan a votar. En este atardecer en la Plaza Cívica de Boyacá, mostrando lo que se puede observar en una tarde como hoy, aquí en la Plaza Cívica, donde está la Alcaldía Municipal, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, igualmente el edificio Montoya, en este sitio de la Plaza Cívica. También en este sitio podemos observar la parroquia de San Bartolomé, emblemática, porque es la parroquia más antigua que hay aquí en el municipio de Tuluá y es donde se hacen muchos eventos también de tipo religioso. Estamos invitándolos pues aquí con nuestras banderas. Nuestras banderas son las banderas del Valle, Colombia y Tuluá, donde estamos. La invitación a votar este domingo, bien temprano y por el candidato de sus preferencias. Queremos la paz y eso es lo que más nos satisface promover aquí en CER TV, la revista CER Emprendedores. Sí señor Lucas, usted ya lo ha dicho todo y eso es lo que estamos buscando, de que los jóvenes que hoy son 8 millones de personas que pueden tomar la decisión, es con la mayor invitación y con el mayor cariño para que salgan a participar de ese voto. No se queden en casa, salgan a votar. Nuevamente esa invitación de CER TV por la democracia, por la paz de Colombia y por lo que mejor queremos, la tranquilidad de nuestro país, Colombia. Es un país muy bonito y tenemos que defenderlo este 11 de marzo, votando por los que son. Es el compromiso con nuestros herederos.